Hola, soy María José Sánchez, médico epidemióloga. Estoy contenta porque hemos conseguido financiación de la Asociación Española contra el Cáncer para un proyecto de investigación estratégico sobre desigualdades socioeconómicas en las personas con cáncer en España. Sabemos que la magnitud del cáncer en España está aumentando, sobre todo por el envejecimiento de la población pero también por los cambios en los estilos de vida y por las mejoras diagnósticas. Sobre todo lo que esperamos es que el cáncer siga aumentando en las próximas décadas. Por eso, para hacer frente a esta epidemia del cáncer es importante profundizar en el estudio de las diferencias geográficas y socioeconómicas en la incidencia, mortalidad y supervivencia de los pacientes con cáncer. Realmente sabemos que en los países del norte de Europa, los países nórdicos y en el Reino Unido sobre todo, pues existe una larga tradición de estudiar las desigualdades socioeconómicas a nivel geográfico usando distintos índices de privación. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos evidencia de que los pacientes de cáncer que viven en áreas más ricas tienen una mayor supervivencia que los pacientes que viven en otras zonas más desfavorecidas. En España, hasta donde nosotros sabemos, no se han caracterizado estas desigualdades socioeconómicas en la incidencia, mortalidad y supervivencia del cáncer con datos a nivel poblacional. Y justo esto es lo que nos motivó a llevar a cabo este proyecto de investigación utilizando información de nueve registros de cáncer de población que están incluidos en la Red Española de Registros de Cáncer, que incluye en este caso más de 10.000 casos de cáncer, de cáncer de mama, colon recto, pulmón, melanoma cutáneo y linfoma nojosquín. Estamos en una fase muy inicial del proyecto, pero hemos empezado a estudiar la asociación que hay entre el nivel socioeconómico y la incidencia de cáncer de colon recto, mama y pulmón en España y tenemos algunos resultados preliminares en relación sobre todo con la incidencia de cáncer. Lo que hemos visto es que los resultados nuestros son consistentes con los estudios europeos. En este sentido, los hombres con bajo nivel socioeconómico tienen mayor riesgo de incidencia de cáncer de pulmón y menor riesgo de cáncer de colon recto, mientras que las mujeres con bajo nivel socioeconómico tienen menor riesgo de incidencia de cáncer de mama. Y ahora un poco lo que nos toca es comprender las razones que hay detrás de estas asociaciones entre la incidencia de cáncer y el nivel socioeconómico, puesto que esto nos tiene que servir para desarrollar políticas de promoción de la salud que ayuden a reducir las desigualdades socioeconómicas en cáncer en nuestro país. En realidad, nuestro objetivo último con este proyecto es tratar de reducir las desigualdades socioeconómicas en cáncer en España, actuando sobre el control de los factores de riesgo y también en la mejora de la atención a todos los pacientes con cáncer, independientemente de las circunstancias, de sus condiciones previas o de cuál sea su ubicación geográfica. Para ello será necesario el desarrollo de políticas sociales y de salud pública que permitan reducir estas barreras y estas desigualdades. Todos tenemos que ser más conscientes de la importancia de los determinantes sociales de la salud y recordar que nuestro código postal, donde nacimos, donde vivimos, es más importante para nuestra salud que nuestro código genético. En este sentido, creo que el papel de la Asociación Española contra el Cáncer es y tiene que seguir siendo fundamental, ya que el cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer. Asociación Española contra el Cáncer